Hay un grave boot en Ubuntu que congela todo el sistema con tan solo presionar una tecla Vámonos rápidamente con esa intro y comencemos Muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo video totalmente improvisado Únicamente quería destacar este nuevo boot que está presente en Ubuntu en cualquiera de sus versiones con Geno Shield Y además el navegador Firefox bien puedes reproducir este problema ahora mismo si estás utilizando una distro de Linux Como he dicho para todas las versiones de Ubuntu y bueno siempre que no te importe perder lo que tengas en ese momento en la pantalla Se trata de un boot que de hecho ya fue reportado desde hace dos años en la página de GitLab de Geno Y cuando el usuario presiona la tecla F11 dentro de Firefox por más de un segundo La Shield se congela y consume automáticamente toda la memoria RAM La culpa déjame decirte que es de la animación a pantalla completa Y es que en Firefox y otros programas la tecla F11 sirve para pasar la aplicación a pantalla completa Que es el fallo que te congela automáticamente todo el sistema De hecho lo han probado con el reciente Ubuntu 20.04 con Geno 3.36 En Oh My God Ubuntu han decidido probar en sus máquinas con Ubuntu en otras versiones Y bueno se reproduce automáticamente el fallo en todas las diferentes versiones y sabores de Ubuntu Sin embargo al contrario de lo que parece haber trascendido en la cuestión de este error Déjame decirte que si un poco de clickbait hay una miniatura y un poco en el título No se trata únicamente de un error en Ubuntu sino más bien de Geno Y solo ocurre con Firefox Esto lo han comprobado de hecho varias personas incluso también está persistente este error en Debian y Fedora No obstante tampoco es un error fácil de reproducir porque la tecla F11 como dicho Se usa para poner aplicaciones a pantalla completa y obviamente tampoco es de uso común Es más común usar el navegador maximizado que a pantalla completa Por lo tanto la pulsación de F11 no es casi muy probable Pero de hecho si tienes Ubuntu u otras distribuciones que tengan Geno Déjame decirte que puedes probarlo F11 te traba absolutamente todo el sistema De hecho si la tecla se mantiene presionada más de un segundo Pareciera que no ocurre nada Pero entre una pulsación normal y una al instante Déjame decirte que se queda todo tu trabajo pillado Es decir que básicamente no puedes hacer absolutamente nada Lo gracioso que como he dicho es un error que ya lleva presente desde hace dos años Cuando un desarrollador lo reportó a Canonical Y no han hecho absolutamente nada Pero los hilos tanto en Reddit y también en Oh My God Ubuntu Bueno se han ido desplomando ahí sobre este nuevo error Y ya para rematar probaron este error en una portátil con AMD Y se recalentó tanto que se apagó sola Si te pasa esto puedes intentar volver a la normalidad Pues obviamente eliminando el proceso de Firefux Con el comando Kill at Firefux Eso si lo logras que el equipo responda lo suficiente como para probarlo Es decir para abrir obviamente la terminal Y nada ya finalmente yo como esta me voy a despedir Una noticia totalmente rápida acerca del entorno de Linux Un boot que congela todo el sistema con tan solo presionar una tecla Y obviamente nadie se escapa de ninguna clase de boot Yo con esta me despido Recuerda suscribirte a este canal Activar siempre la campanilla para que te esté notificando Cada vez que yo esté subiendo un nuevo video Más de tutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!